Cuenta la leyenda Lindiecito guaraní Que sobresaltado por el grito De su madre perdió apoyo Y cayendo se murió Y de entre los brazos maternales Por extraños sortilegios En Yohue se convirtió Yohue, 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 Yohue Cantando está mirando aquí Mirando allá volando se alejó Yohue, 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 Yohue Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose En el cielo guaraní Yohue, Yohue, Yohue Yohue, Yohue, Yohue Yohue, Yohue 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 Yohue, 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 Yohue Y desde aquel día se recuerda al indiecito Cuando se oye el eco a los Yohue Yohue, 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 Yohue Es el canto alegre y bullandero Del gracioso naranjero Que repite su cantar Salta y picotea los naranjos Que es su fruta preferida Repitiendo sin cesar Yohue, 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 Yohue Yohue, Yohue Cantando está mirando aquí Mirando allá volando se alejó Yohue, 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 Yohue Qué lindo es, qué lindo va perdiéndose En el cielo guaraní En el cielo guaraní En el cielo guaraní En el cielo guaraní Amén Sí El cielo guaraní Gracias por ver el video.